La Universidad Pedagógica Nacional expresa su solidaridad con todos los jóvenes que se han visto agredidos o heridos en las manifestaciones pacíficas que se han llevado a cabo en la última semana. Especialmente expresamos nuestra solidaridad con la familia del joven Dylan que fue gravemente herido. La Universidad Pedagógica en el marco de su normatividad, en el acuerdo que tiene de admisiones especiales, extiende una invitación a la familia para que si el joven a bien lo consiguiera y esperando su pronta recuperación pueda hacer un proceso de una admisión especial en cualquiera de los programas académicos de la Universidad Pedagógica Nacional. También expresamos nuestra preocupación por las agresiones que se presentaron a estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que estaban realizando un material, un documental sobre el tema del paro en el marco de un diplomado que hace parte del eje de paz del Plan de Desarrollo Institucional Formación de Maestros para una Colombia en paz. Estos jóvenes fueron agredidos, fueron violentados y manifestamos nuestra preocupación por estos excesos de fuerza que no pueden seguir presentándose en la ciudad ni en el país. El derecho constitucional a la protesta pacífica debe garantizarse como corresponde. Gracias por ver el video.